Nos encontramos nuevamente para actualizar las noticias a esta hora, veamos los titulares. Continúa la emergencia en España por las lluvias torrenciales y las repentinas inundaciones que han afectado varias zonas de la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha. Las autoridades cifran en 64 los muertos mientras Pedro Sánchez pidió a la población no bajar la guardia. Al menos 102 muertos ha dejado la ofensiva israelí en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, siendo el norte del enclave palestino el epicentro de las operaciones militares. En Baitlavia, las autoridades locales declararon en la zona como zona de desastre. Y falta menos de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los candidatos comenzaron a cerrar sus campañas. Kamala Harris desde Washington y con la Casa Blanca de fondo hizo un llamado a la unidad, mientras que Trump desde Florida y Pensilvania se mostró confiado en los sondeos. Iniciamos en España con la emergencia que atraviesa el sureste del país. Las autoridades reportan una cifra provisional de 64 muertos. Las zonas más afectadas es la región de Valencia donde han fallecido 62 personas y hasta donde se desplazan diferentes equipos de emergencia de diferentes regiones del país para atender a los afectados. Dos personas más han fallecido en Castilla-La Mancha y aún se registran decenas de personas atrapadas, bloqueos en las vías y suspensiones o cancelaciones de vuelo. Pánico, pánico, pánico porque he visto yo los coches y yo no sé si había gente dentro, esto, lo otro, no lo sé. Yo solo sé la chica que ha rescatado a mis compañeros, que la metieron para adentro. A los dos o tres minutos, bueno, Mar, que a los dos o tres minutos la metieron para adentro y a los dos o tres minutos el coche se lo tragó. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, aseguró que el Ejecutivo usará todos los medios para ayudar a las víctimas que ha dejado la emergencia. Sin embargo, advirtió a la población que no deben bajar la guardia. Sánchez viajará a Valencia este jueves. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Pedir a los ciudadanos y ciudadanas que no bajemos la guardia. La DANA continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. España recibe la solidaridad de la comunidad internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el bloque está listo para ayudar al gobierno español y así atender la emergencia. Escuchemos. Los equipos de rescate están trabajando incansablemente para poner a salvo al mayor número posible de personas y Europa está preparada para ayudar. Hemos activado nuestro sistema de satélites copérnicos para ayudar a coordinar a los equipos de rescate y ya hemos ofrecido activar nuestro mecanismo de protección civil. Vamos a Gaza. Según el Ministerio de Salud Gazatí, la ofensiva de Israel sobre el enclave palestino ha cobrado la vida de al menos 102 personas en las últimas 24 horas, siendo el norte de Gaza el foco de las operaciones militares. Allí justamente las autoridades locales declararon zona de desastre, el área de Beit Lajia, luego del bombardeo que mató a cerca de 93 personas. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Beit Lajia es una zona de desastre y la situación humanitaria se ha vuelto insostenible. Así lo ha declarado hoy la municipalidad de esta ciudad del norte de Gaza, un área que está sitiada por Israel desde hace más de tres semanas. En su comunicado, las autoridades de Beit Lajia han denunciado lo que califican de guerra israelí de exterminio y asedio que ha causado que no haya comida, agua, hospitales, médicos, servicios o comunicaciones. Con esta alerta, además, están pidiendo que se abran corredores seguros para la entrada de alimentos, combustible y suministros. Esta declaración llega después de uno de los días más sangrientos de ataques israelíes en Beit Lajia. Dos bombardeos a edificios residenciales causaron el martes más de 100 muertos y desaparecidos, según las autoridades sanitarias de Gaza. A eso se suma un ataque que esta mañana mató al menos ocho palestinos en el barrio de Salatín. Un vocero de la media luna roja palestina ha descrito la situación en el norte de Gaza como catastrófica con el agravado de que Israel no permite que sus ambulancias lleguen a los heridos debido a esta nueva invasión terrestre que el ejército israelí justifica como un intento de evitar el reagrupamiento de Hamas. Además, según el último reporte de la Agencia Humanitaria de la ONU, unas 100.000 personas aún permanecen en este norte sin acceso a hospitales o servicios de rescate y prácticamente privados de alimentos, agua o suministros médicos. Aunque los acontecimientos más dramáticos se están observando en el norte de Gaza, toda Gaza sigue sujeta a los bombardeos israelíes, incluyendo la denominada zona humanitaria de Han Yunis, en el sur. Allí el ejército afirma haber llevado a cabo un ataque preciso contra miembros de Hamas. Por su parte, la agencia de noticias palestina WAFA indicó que otras cuatro personas, entre ellas una mujer y dos niñas, fueron asesinadas por disparos de artillería en el barrio Sheikh Nasser, también en Han Yunis, mientras que otros tres palestinos murieron por un ataque de un helicóptero israelí contra tiendas de desplazados en Dere Il Balaj, en el centro de la franja. Vamos ahora a Líbano, porque allí ha hablado Naim Qasem, en el que fue su primer discurso, desde que fue elegido como nuevo líder de Hezbollah. Según Qasem, él continuará con la agenda establecida por su predecesor Hassan Nasrallah, quien fue asesinado por Israel en un bombardeo en Beirut en septiembre. Para ampliar esta información, conectamos con nuestra corresponsal en la capital libanesa, Etel Bonet. Etel, te mandamos un saludo hasta allá. ¿Qué más podemos destacar de esta declaración? Hola, buenas tardes. Pues si de alguna manera se podría resumir este discurso de Naim Qasem ya como secretario general de Hezbollah, es que se espera una guerra muy larga con Israel, lo que aleja esas esperanzas de que pueda haber una solución política a corto plazo. Qasem, en cierta manera, ha justificado que Israel es el que ha puesto al Líbano en una guerra desde que empezó con su escalada militar a mediados de septiembre, que empezó con las explosiones de los dispositivos electrónicos y después los asesinatos electivos de toda la cúpula de Hezbollah. Y es por eso que él justifica que está defendiendo al Líbano y que no sigue ninguna agenda en referencia a todas las críticas que ha recibido por partes de otros líderes políticos libaneses que dicen que sigue la agenda iraní y que, en cierta manera, Hezbollah ha arrastrado al Líbano a una guerra que está siendo una guerra desastrosa, donde hay más de 2.700 muertos por el momento y una destrucción tremenda en todo el país. En este sentido, ha vuelto a decir que ellos empezaron la guerra para defender lo que es el frente sur, es decir, la Franja de Gaza, y que continuarán con esos ataques contra el norte de Israel y que para nada está, de alguna manera, mermado la capacidad militar de Hezbollah y que en estas últimas semanas, desde que empezó la operación militar terrestre israelí, se han visto esas victorias. También Kasim ha dicho que, gracias a todos los otros grupos del eje de la resistencia, es la única manera de que puedan, de alguna manera, defenderse de Israel, que es para ellos el enemigo regional y que no han servido las resoluciones ni ningún tipo de acuerdo que hayan cambiado esa agenda israelí que pretende, en cierta manera, expandirse en el territorio. En este tiempo, también ha dicho que Israel no ha respetado la resolución 1.701, cosa que tampoco la han respetado Hezbollah, y que habría violado unas 3.800.000 veces esta resolución. Gracias, Cetel, por este reporte. Frente a esta reciente información, conectamos contigo ante cualquier necesidad y noticia también. Continuamos ahora con la guerra en Ucrania. Un nuevo ataque de Rusia en Kiev dejó un saldo de nueve heridos, además de varios edificios residenciales y un jardín de infantes con daños severos. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 62 drones durante la noche, pero que las unidades de defensa destruyeron 33 de ellos sobre Kiev y otras regiones. Se trataría del bombardeo número 19 sobre la capital ucraniana, en lo que va de octubre. En Alemania, Volkswagen trata de evitar una huelga de trabajadores, justo cuando reporta una caída del 42% en sus utilidades del tercer trimestre, hasta su nivel más bajo en tres años. Este pobre desempeño financiero que refuerza los temores de un inminente cierre de al menos tres plantas por primera vez en Alemania en sus 83 años de historia. En medio de este panorama, el gobierno dice que es muy pronto para pensar en ayudas estatales y los trabajadores iniciaron una segunda ronda de conversaciones salariales con la empresa para evaluar soluciones o finalmente irse a huelga. Me gustaría dejar muy claro que tendremos que planificar una escalada más amplia con nuestro comité de negociación. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasará con el convenio colectivo de la empresa si los trabajadores metalúrricos mantienen estas negociaciones salariales? Ya menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris cerró su campaña con un mitin en Washington y con la Casa Blanca de fondo, desde donde hizo un llamado a la unidad y aseguró que sería la presidenta de todos los estadounidenses. En tanto, desde Florida, el candidato republicano Donald Trump se mostró confiado en los últimos sondeos y aseguró que lideraba la presidencia de los electores en los siete estados clave que podrían finalmente decidir la elección. Jesús y Ajure tienen informe. Kamala Harris cierra su campaña con un llamado a la unidad. La candidata demócrata se dirigió a los indecisos desde el National Mall de Washington ante una audiencia que su campaña estimó en más de 75.000 asistentes. Fue el mismo escenario en el que Trump alentó a una multitud para que asaltara el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Luchemos por este hermoso país que amamos. En siete días tenemos el poder, cada uno de ustedes tiene el poder de pasar página y comenzar a escribir el próximo capítulo de la historia más extraordinaria jamás contada. El hecho de que alguien no esté de acuerdo con nosotros no lo convierte en nuestro enemigo. Es familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Es un compatriota y como estadounidenses nos elevamos y caemos juntos. También dijo a los estadounidenses que la elección quizás sea la más importante en sus vidas y alertó sobre los peligros de una segunda presidencia de Trump y su intención de perseguir a sus adversarios. Mientras, desde su resort en Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump acusó a Harris de llevar a cabo una campaña de odio y división. Está haciendo una campaña de desmoralización y realmente una campaña de destrucción, pero en realidad, quizás más que cualquier otra cosa, es una campaña de odio, una campaña de odio absoluto. Ella sale y solo critica. Habla de Hitler y los nazis porque su historial es horrible. Sus fronteras son las peores en la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera como esta en el mundo. Trump afirmó que ningún presidente había hecho más por Puerto Rico que él y aseguró que su campaña estaba batiendo todos los récords de apoyo entre la comunidad latina. Esto ante las críticas por los comentarios que un humorista hizo durante su mitín en Nueva York el pasado domingo, un evento que Trump calificó este martes de un festival de amor. Michigan es hogar de la mayor comunidad de árabes americanos del país. El voto musulmán es clave porque apoyó decididamente a Biden en 2020 y cada voto cuenta ante un posible empate técnico. Pero ahora, ante el apoyo a Israel en su ofensiva contra Gaza, muchos piensan votar por otras opciones y eso podría costarle la presidencia a Kamala Harris. Los detalles a continuación. Hijab, Niqab y carteles en árabe. El área metropolitana de Detroit, la más grande del estado clave de Michigan, concentra el mayor número de árabes americanos de Estados Unidos. Muchos rechazan a los dos grandes partidos por la guerra en Gaza. Mohammed Gamesh es yemení y tiene una agencia de viajes. A su teléfono llegó publicidad electoral con Kamala Harris defendiendo a Israel. En política exterior, ambos están en el mismo nivel. No les importa parar esta guerra. Biden ganó Michigan en 2020 por 2,8 puntos con un fuerte apoyo de los 300.000 árabes americanos. Ahora, con empate técnico, cada voto cuenta. Mohammed acabará votando a Trump no solo por la postura del Partido Demócrata frente a la guerra en Gaza, también porque rechaza la educación LGTBIQ+. Tengo que votar todo republicano porque comparto con ellos algunas creencias. Compartimos con ellos creencias familiares. Compartimos con ellos que los niños tienen que ser educados sin la agenda loca que están impulsando de forma tan fuerte a nuestros niños. Sufjan Naván es palestino y dirige un centro islámico en Detroit. Cree que muchos árabes se inclinarán por terceras opciones. Votamos por Biden como el mal menor. Creo que la campaña demócrata de Harris está tratando ahora de jugar este juego, diciendo que hay que votar a Harris porque es menos mala que Trump. Pero no creo que la comunidad vaya a caer más en esa trampa. La mayor preocupación que tienen ahora los musulmanes en Michigan es que sus impuestos financian las bombas que caen en Gaza y quieren mostrar su oposición con el voto castigo. Antes del cierre, vamos a actualizar la situación en España. Según medios locales, citando fuentes oficiales, señalan que la cifra de muertos en el sureste del país producto de las lluvias y repentinas inundaciones subió a cerca de 72. De ellas, 70 en la provincia de Valencia y 2 en Castilla-La Mancha. Vamos a estar, por supuesto, actualizando toda esta información durante el día en nuestros noticieros aquí en France 24. Siga nuestra sintonía. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!